Pues muchísimas gracias, Javier. Reitero el agradecimiento al director del departamento, Saino Perea. Reitero el agradecimiento igualmente a la otra mitad de esta jornada, Javier Cabrero, a todos los ponentes de la jornada, igualmente a todos los miembros del departamento, de decanato, de vicedecanato de investigación y a todos los presentes, bueno, a todos los asistentes, tanto de manera presencial como de manera online. Bien, yo voy a tratar de ceñirme lo mejor posible al tiempo, de ser lo más conciso y coherente posible, y si existiera cualquier duda, observación o hubiera algo que añadir, pues encantado de recibir reflexiones y puntualizaciones. Bien, hablar sobre la figura, obra y legado de César, pues es algo complicado. Yo voy a limitarme a hablar de su dictadura, de su llamada dictadura, porque vamos a ver que no es una dictadura al uso, o al menos como se concibió esa magistratura extraordinaria en la antigua Roma. Y vamos a ver, o me gustaría que se viese cómo César asienta las bases de un poder unipersonal que, con ciertas modificaciones, se vería después consolidado en el imperio. Bien, esta mañana se ha visto, pues, en las ponencias y también se ha visto en las ponencias de esta tarde, cómo poco a poco, de hecho, pues bueno, voy a hacer algunas alusiones o voy a recuperar algunos argumentos que han sido planteados esta mañana, tanto por el profesor Cabrero como por el profesor Álvarez Osorio. Pero sí que se ve de manera muy clara, de manera muy evidente, cómo a partir de inicios de la década de los 60 se producen varios episodios en los que no deja de existir, sino una concentración del poder, sobre todo mandos extraordinarios en determinados individuos. Es decir, hay que plantearse una, hay que formularse, mejor dicho, una primera pregunta y es si realmente la República estaba agotada o si de verdad se podría haber salvado. Es una pregunta que sí me gustaría responder o al menos dejar medio resuelta al final de esta presente conferencia. Como decía, claro, yo aquí planteo la siguiente reflexión y es la siguiente, que los principales peligros para el ordenamiento político se produjeron con motivo de la concesión a determinados individuos de poderes extraordinarios. Lo hemos visto con el caso de Pompeyo, lo hemos visto igualmente con la concesión de algunas licencias a personajes concretos y lo vamos a ver de manera muy clara con el caso de César, que de hecho la dictadura cesariana no deja de ser, en cierto sentido, paralela al ordenamiento tradicional de la República Romana. Claro, dicho esto, yo me formulo la siguiente pregunta y es si la evolución de las estructuras económicas, sociales y políticas condicionaron el devenir histórico o, si mejor dicho, la acción de determinados individuos supuso un factor decisivo a dicho devenir. Tradicionalmente, se ha concebido la prolongada dictadura cesariana como uno de los factores decisivos que provocaron el estallido final de la crisis republicana y el cesaricidio. No obstante, la dictadura cesariana no fue sino una magistratura, como les decía, paralela al funcionamiento del Estado, justificada por la necesidad de resolver una situación crítica y convulsa. La dictadura, magistratura extraordinaria del Estado romano, fue instituida tan solo unos años después de la expulsión de Tarquimio el Soberbio y de la abolición de la monarquía. A lo largo de casi 300 años y hasta su caída en desuso en el año 202, como nos ha planteado esta mañana el profesor Cabrero, fueron nombrados en Roma 85 dictadores. Dotados de los más amplios poderes y competencias de la República, su único deber era resolver el problema que hubiera propiciado su nombramiento, tras lo cual debían renunciar al cargo, habiendo restaurado el bienestar y el normal funcionamiento de la kíwitas. A pesar de haber recurrido a ella con regularidad, las fuentes clásicas para su estudio presentan una notable contradicción. Por un lado, encontramos ciertas descripciones sumarias acerca de los poderes, deberes y usos de la dictadura, que la conciben recurrentemente desde una óptica eminentemente militar, plasmándola como un oficio instituido exclusivamente para hacer frente a las amenazas bélicas que pudieran poner en cuestión la seguridad de la comunidad, ya fuera una guerra o importantes discordias civiles. Y, por otro lado, observamos en las mismas que las narraciones sobre las actuaciones desempeñadas por los dictadores presentan una dictadura un tanto más compleja y a la vez más flexible que fue usada para resolver cualquier amenaza que tambalease el orden tradicional vigente. Si bien en la presente conferencia analizaremos la dictadura cesariana y sus consecuencias más inmediatas, creo que es conveniente formular y dar respuesta a los siguientes interrogantes. ¿Contaba realmente Julio César con un proyecto político? ¿Fue un maestro en diplomacia o un simple demagogo? ¿Tenía grandes dotes políticas o una ambición desmesurada? ¿Llevó a cabo un programa político premeditado? ¿O por el contrario, y tal y como afirma, entre otros, Ronald Syne, no contaba con una ideología política concreta, sino más bien y en realidad actúa en todo momento adaptándose a las circunstancias? Vamos a tratar de dar respuesta a estos interrogantes. Bien, tras analizar los hechos acaecidos desde la década de los años sesenta, cabe plantearse si César abrazó desde un primer momento la causa popular por convencimiento o por conveniencia política. En este sentido, César, según Plutarco, se había apoyado en la causa popular obligado por la injuriosa hostilidad del Senado. En consecuencia, entre otros, Cánfora, Luciano Cánfora, concluye que fue la necesidad política, más que un convencimiento personal íntimo a sus relaciones familiares con Mario, lo que llevó a César a optar por la causa popular. A diferencia de que opinó, que creía que César supo prever las circunstancias de la crisis republicana, Syne defendió que los acontecimientos de los últimos años de la República fueron incontrolables. Lo que impidió la realización de un plan premeditado, sobre todo en lo referente a la introducción de un régimen monáquico. Según dicho autor, fue básicamente un político realista y oportunista, guiado por la mera ambición de la aristocracia. Por lo tanto, para Syne, César buscó solo aumentar su dignidad y asegurarse el poder personal en Roma. Las actitudes de César, y esto es importante, tuviera o no, desde un primer momento un claro proyecto político, evidencian que persiguió sobre todo la asunción de poder personal. Probablemente, y vamos a incidir después en esta cuestión, nunca quiso una guerra civil, pero sí la consecución del poder. En este caso, las acusaciones de sus enemigos son ciertas, lo que no tiene per se que merecer necesariamente una valoración positiva ni negativa. Desde la década de los sesenta, se hizo evidente que la realidad política consistió en una lucha entre individuos por alcanzar el honor y el poder mediante el control total de la ciudad y sus recursos. Tras vencer a Pompeyo y poner fin a la guerra civil en Roma, César fue honrado como salvador de la patria, recibiendo todos los poderes en calidad de dictador. La victoria sobre Pompeyo le reportó toda clase de honores y el pueblo lo concibió como el responsable de haber traído a Roma la paz y el orden. Pero César no se conformaba con simples distinciones honoríficas, pues lo que ansiaba desde el principio era el poder. Roma era una república organizada en una serie de magistraturas electas, desde los dos cónsules que ejercían el poder ejecutivo en mandatos anuales, hasta el Senado, representación de la aristocracia, o los tribunos de la plebe que defendían los intereses del pueblo. Uno de los signos de la preeminencia de César después de vencer a Pompeyo, vamos a incidir después en esta cuestión, fue que en el Senado se le permitiera sentarse entre los dos cónsules y en el teatro junto a los tribunos de la plebe. Asimismo, fue nombrado varias veces cónsul, pero César tenía en su alcance un medio más directo y efectivo para ejercer el poder de manera directa, la dictadura. En el derecho romano, la dictadura se concibió como una institución particular a la que se recurrió en numerosas ocasiones desde los orígenes de la república. En circunstancias de extremo peligro, como hemos visto, los dos cónsules podían elegir, a petición del Senado, a un dictador para que asumiera todo el poder durante el periodo que durara la emergencia, que, como hemos visto esta mañana en la conferencia del profesor Javier Cabrero, no podía superar los seis meses. Durante un tiempo, la institución perdió relevancia, pero renació con Sila, nombrado, como hemos visto esta mañana, dictador en 82 a.C. Fue esta una dictadura muy diferente a la tradicional, puesto que no estaba pensada para hacer frente a una guerra exterior, sino para pacificar el Estado, desgarrado por la guerra civil que enfrentaba el partido de los optimates, liderado por Sila, con el de los populares. Además, su gobierno no se limitó a seis meses, sino que, aunque finalmente duró apenas tres años, era limitado. En el segundo libro de los comentarios sobre la guerra civil, César da noticia de su propia designación como dictador por un periodo de once días para celebrar las elecciones consulares. De regreso de España, en el otoño, en agosto, septiembre del año 49, pasó por Tarraco, después por Narbo y, por último, por Masalia. Aquí fue informado de que había sido presentada una ley sobre la dictadura y que, precisamente, él había sido designado emperador por iniciativa de Marco Lépido. El dictador debía ser designado, según la normativa vigente, por un cónsul, pero en 49 a.C., ambos cónsules, Cayo, Clólogo, Mancelo y Cornelio, Lenturo, Crure, habían huido de Italia con Pompeyo. De aquí, la necesidad de una nueva ley que permitiera al magistrado de más alto grado, después de los cónsules, es decir, al pretor, proceder al nombramiento de un dictador. Lépido, que había sido elegido regularmente como pretor, desbloqueó una situación crítica, dando a César un carácter legal. Claro, a mí aquí me viene una pregunta en relación con la conferencia que impartió el profesor Cabrero esta mañana. Luego, pues, si quiere, la podemos resolver. Y es que si sí la logró que el dictador fuese proclamado por un interrex, ¿por qué no podría César obtener una medida análoga? Y ahí formuló la pregunta. Como nuevo dictador y en sustitución de los cónsules, reuniría en su persona todos los poderes y, además, sus órdenes tendrían valor de dicto. La dictadura rey-guerenda de causa fue asumida por César con el propósito de dar un cariz constitucional más sólido a su poder. Recién asumida la dictadura, convocó comicios y se hizo elegir cónsul para el año 48, junto al pretor del año 54 a.C., Publio Servilio y Sáurico, un ex partidario de Catón, que había decidido apoyar la causa cesariana. De esta manera, a comienzos del nuevo año, César se encontró ejerciendo la doble función de dictador y de cónsul. En los años sucesivos, César alternó el cargo de dictador con el de cónsul. Cuando volvió a Roma tras la batalla de Tarso, fue nombrado por el Senado cónsul único, si bien renunció más tarde a esta magistratura a favor de dos candidatos ordinarios. Entretanto, en 46, el Senado le había concedido la dictadura por un término de diez años, renovables anualmente. Era la primera vez que se elegía un dictador para un periodo tan largo. En estos años, en que actuó como hombre fuerte de Roma, promulgó un gran número de reformas con el propósito de sacar a Roma, no me atrevería a decir de la crisis, sino más bien de las crisis que sufría desde hacía décadas. Así, entre otras medidas, en las que no voy a entrar en detalles, fundó colonias para asentar a los soldados licenciados, extendió la ciudadanía romana a nuevos grupos sociales, reformó la administración municipal, dictó normas estrictas de moral pública, modificó el calendario o cambió la composición del Senado. En realidad, eran medidas reclamadas desde hacía tiempo y que, en cierta medida, justificaban el establecimiento de la dictadura. Pero, a la vez, existía la creencia de que la dictadura sería temporal y que, una vez pacificado y reformado el Estado, César abandonaría el poder y permitiría que se volviera al régimen republicano tradicional. Entre 46 y 44 a.C., César amplió el sistema de apuntalar las actividades públicas de la República con sus propios recursos. Después de su triunfo en la guerra en África, celebró un inmenso desfile cuádruple con repartos de oro y plata. El triunfo comprendió también actuaciones musicales, peleas de gladiadores, representaciones de batallas terrestres y navales e incluso un espectáculo en el que dos equipos de 20 elefantes luchaban entre sí. Además, comenzó la construcción de un nuevo foro, del que volveremos más adelante, en torno a un templo dedicado a Venus Tienetrix, la diosa de la que decía de Stenberg. Muy probablemente… Hay un micrófono abierto. Sí, sí, sí. Muy probablemente el foro de César no fue otra cosa en un inicio que su propio contrapeso propagandístico a lo que el complejo arquitectónico del Teatro de Pompeyo había sido para este último. Precisamente, la construcción del templo de Venus Tienetrix ya fue iniciada durante su proconsulado en las Galeas y puede interpretarse como el intento de crear un templo dinástico o quizás una respuesta al templo de Venus Tienetrix que había mandado edificar Pompeyo en su teatro para conmemorar las victorias en Oriente. César, una vez dueño del poder absoluto, adoptó una actitud claramente monárquica esto no lo digo yo, lo dicen las fuentes, pretendiendo incluso crearse una genealogía de origen divino. Todo ello, por más que pueda entroncarse la tradición de la vieja monarquía roma, tiene un carácter helenístico muy marcado. Además del nuevo foro y de los edificios construidos en el Antiguo, llevó a cabo otros proyectos urbanísticos en la ciudad de Roma. Sin entrar en detalles, el más importante de ellos fue la construcción de los Aeta Iulia, un amplio recinto para la celebración de los comicios por tribus. Su consulado anual se convirtió en un instrumento que utilizó para recompensar a determinados partidarios a los que traspasaba ese honor. El hecho, que mejor evidencia su dominio sobre el consulado, fue la situación existente en el año 45 a.C., cuando César dimitió como consul cediendo el cargo a Quinto Fabio. Sin embargo, éste falleció el último día de su mandato. Entonces, César nombró a Cayo Caniño Révilo para las pocas horas que quedaban. Un mandato del que Cicerón, amado por el profesor Osorio, se burló diciendo que Révilo había mostrado tal valor y tal prudencia que no había dormido ni un solo momento en el cargo para acercarnos de Cicerón. El consulado había sido en otro tiempo uno de los honores más prestigiosos que la República podía conceder. Seguía siéndolo, pero se había convertido en una especie de favor privado que César concedía a su antojo. En 44, el control de César sobre los cargos con los que la República recompensaba los servicios y concedía honores era casi total. No solo nombraba a los cónsules, sino que, asimismo, decidía los candidatos para los cargos inferiores, puesto que se reservaba el derecho a aceptar o rechazar los resultados de las elecciones. En realidad, a César le costó definir el poder que tenía y articular la autoridad de la que disfrutaba sin ofender sensibilidades. Muchos comprendían el reto al que se enfrentaba. Si hacía lo correcto y cedía voluntariamente al poder, sería juzgado o ejecutado. Sin embargo, si se aferraba al poder, no tenía más remedio que acabar siendo como los reyes a los que había sustituido la República más de cuatro siglos antes. Entre los años 48 y 44 a.C., César dejó entrever en varias ocasiones la posibilidad de que quizás acabaría haciendo lo necesario para proclamarse abiertamente rey. Los rumores de que estaba avanzando en esa dirección empezaron a hacerse cada vez más evidentes que a circular en 45 a.C. unos rumores que a comienzos del año siguiente impulsaron a algunos en Roma a recibirle como tal. En este sentido, César culparía a sus adversarios en el Senado de conspirar para hacer que pareciera un tirano. En muchos sentidos, el título que poseyera César no cambiaría nada en su forma de actuar. La monarquía había dejado de existir en Roma casi 500 años antes y cualquier intento de restaurarla obligaría a preconcebir el cargo y sus poderes en función del contexto radicalmente diferente de la República del siglo I a.C. Ahora bien, en la práctica, César ya ejercía todos los poderes que habría asumido si se hubiera proclamado rey. Era pontifes máximos desde el año 63 a.C., un cargo que le convertía, en teoría, en suprema figura religiosa en Roma. Su autoridad legal sobre la República emanaba sobre todo del hecho de ser dictador, título que adoptó de manera vitalicia desde el 44 a.C. tras haber sido nombrado como tal, como hemos visto, tres veces antes, en 48, en 47 y en 46 a.C. Además de los poderes oficiales de dictador, en 44, César controlaba también el tesoro y poseía autoridad absoluta sobre todos los ejércitos romanos. Permiso para vivir en una residencia de propiedad pública, la capacidad de designar o aprobar magistrados y la libertad para conformar el Senado mediante la elección de los magistrados habilitados para poder pertenecer a él. Era, a todos los efectos, un monarca absoluto, independientemente del título que poseyera. Aunque la práctica totalidad de Roma detestaba profundamente la idea de un rey, la monarquía era para César una posible forma de distinguirse de aquellos con los que alguna vez había sido igual o de los que había estado subordinado. donde en realidad y de manera más clara se observa la evolución de los esfuerzos de César para subrayar sus diferencias es probablemente las monedas emitidas entre 49 y 44 a.C. La primera misión importante, un denario acuñado mientras el ejército cesariano atravesaba Italia en 44 a.C., muestra un elefante que aplasta un dragón sobre la leyenda Cáesar en el anverso y varios elementos pontificales en el reverso. Una combinación que hace referencia a la posición de César como pontifes máximus y al inicio de la guerra civil. Dos años más tarde, en 47 a.C., la iconografía cambió para aludir con más claridad a su supuesto parentesco con la diosa Venus y con Eneas, el legendario de Troiano, cuyos descendientes fundaron Roma. En ese año, una ceca itinerante que viajaba con su ejército por África acuñó una moneda con Venus en el anverso y una imagen de Eneas en el reverso también sobre la leyenda Cáesar. Las emisiones de 44 a.C., reflejan una fase posterior de la lucha para definir de manera aceptable la superioridad de César sobre todo los demás romanos. A diferencia de las emisiones militares de 49 o 47, las monedas de 44 estuvieron a cargo de acuñadores, unos magistrados que incluyeron sus nombres en las monedas emitidas. Aunque eran hombres que ocupaban una magistratura republicana, infringieron un tabú importante, el de no representar a personas vivas en las monedas porque pusieron el rostro del propio César. Las monedas fueron cambiando sus leyendas a medida que cambiaron los títulos de César en los primeros meses de 44 a.C. Empezaron por mostrar su rostro y las palabras Cáesar de Quart en referencia a su cuarto mandato como dictador. Luego, cuando el Senado aprobó concederle el título honorífico de imperador, en el anverso de las monedas aparecieron Cáesar Im o Cáesar Im junto a su retrato. Por último, cuando la dictadura de César se hizo permanente, las leyendas volvieron a cambiar para convertirse en Cáesardic Perpetuo o Cáesardic Imperpetuo. A principios de ese año 44 a.C. era evidente que los experimentos de autocracia de César inquietaban a diversos sectores. Así, empezaron a aparecer las estatuas de Bruto, el hombre al que los romanos atribuían haber expulsado a los reyes y haber fundado la república, letreros que lamentaban que no estuviese vivo. Algunos incluso exigieron a sus descendientes que se mostraran dignos de su nombre. Pensaban especialmente en uno, Marco Junio Bruto. Ningún romano, salvo quizás Catón, había vinculado su perfil público de forma más estrecha a la defensa moral de la república y de la libertad. Cuando era magistrado de las acuñaciones en 54, había incluido su nombre en dos tipos de moneda de plata. Estas dos monedas correspondían a lo que a los romanos les gustaba creer sobre los primeros tiempos de la república. De acuerdo con este letrero, la república nació porque Roma no podía soportar estar bajo el poder político de un solo hombre. La libertad significaba vivir en un marco constitucional y legal que garantizase la participación de los ciudadanos y los protegiera de la supremacía política. Aunque César en la práctica controlaba Roma, la república seguía funcionando en sentido legal. Es decir, se celebraban elecciones a las magistraturas, las transacciones comerciales y personales se regían aún por las leyes romanas, los jurados continuaban decidiendo los juicios y existía el derecho de apelación. Incluso con todos los rumores de que quería convertirse en rey y en realidad César ejercía ciertos poderes como dictador. Volviendo a las teorías de Design, hemos de tener en consideración que dicho doctor afirma que César estableció la dictadura como un sílaco con clemencia y un graco sin programa. Los generales romanos solían castigar a las tropas amutinadas con ejecuciones al azar, pero César como síla comprendió que en una guerra civil que podía tener cerca el final la compasión ayudaba más que el miedo a reconstruir la moral. Las muestras de clemencia de César hacia quienes se habían opuesto a él en la guerra civil resolvieron en parte el problema pero no calmaron de todo a la ciudad aunque Roma confió en que César no iba a repetir las acciones de Sila la guerra no había terminado y nadie podía predecir qué harían los enemigos de César si éste acababa siendo derrotado ni qué propiedades podrían terminar destruidas si se reanudaban los combates en Italia. Llegados a este punto nos podemos formular la siguiente pregunta ¿qué quedaba del viejo programa popular que había abanderado durante su primer consulado? Los mayores beneficiarios de su política durante la dictadura en realidad no fueron las clases populares sino en realidad en cierto sentido las oligárquicas. La confianza en César se fue desvaneciendo cuando el dictador en vez de restaurar las instituciones tradicionales las empleó para imponer su propia voluntad. César quiso domesticar el Senado no dudó en ningún momento en utilizar a su voluntad las asambleas populares y arrebató a las magistraturas la facultad de obrar con independencia. Por ello el resentimiento contra el dictador se extendió entre la antigua clase dirigente representada en el Senado que había acatado la autoridad cesariana. Todos llegaron a la convicción de que César no perseguía únicamente a reformar la sociedad y el Estado sino instaurar un nuevo régimen basado en su autoridad personal. Iba a cambiar el Estado romano de naturaleza y convertirse en una monarquía bajo la égida de uno de sus ciudadanos. En febrero de 44 César fue designado como hemos visto dictador perpetuo y para convertirse en rey ya solo le faltaba el nombre. El propio César dio motivos de sospecha por su afición por lucir ciertos símbolos que tenían claras connotaciones monárquicas. Así, en ocasiones señaladas, César adquirió la costumbre de cubrirse la cabeza con un manto púrpura y la toga del general triunfante, elementos que solo estaban autorizados el día del triunfo y además se calzaba también unas botas de media caña de cuero rojo que llevaban según la tradición los reyes de Alba Longa. A principios de 44 a.C. tuvieron lugar dos episodios que pusieron de manifiesto la inquietud que había en Roma por los planes de César. En enero se celebró el festival latino en los montes Albano, en las proximidades de Roma y a su término César volvió a Roma en una gran procesión en su honor en el curso de la cual se escuchó una voz entre el pueblo que lo proclamó rex, es decir, rey. César, según las fuentes, se apresuró a responder me llamo César no rex, aludiendo así al sobrenombre de la familia de Marco Reis de la que descendía su abuela. Entre otras fuentes recogen este pasaje a pianos o etonio o lutarcos en las biografías que hacen sobre César. Poco después, el 15 de febrero, se celebró en Roma otra festividad, las lupercales. César contemplaba la fiesta desde la tribuna de oradores del foro, sentado en su silla dorada de dictador y uno de los participantes en la correría era Marco Antonio, quien en un momento dado avanzó hacia César y le presentó una diadema entretejida con una corona de laurel, invitándole a que se la pusiera sobre la cabeza. Según Plutarco, se oyeron entonces algunos aplausos, pero pocos y preparados de antemano. Cuando César rechazó la diadema, el pueblo prorumpió en una gran ovación. Antonio repitió el gesto, pero César volvió a rechazarlo y el pueblo lo aclamó de nuevo. Claro, si leemos el texto de Plutarco, conviene, o al menos nos vienen las siguientes preguntas. rechazó César la corona por temor a la reacción popular, o más bien orquestó él mismo toda la escena para demostrar ante el pueblo que no le interesaba la monarquía. Que César hubiera aceptado el título real habría sido imprudente, pero la creencia de que tenía la intención de aceptarlo fue, con casi total seguridad, un factor clave de su asesinato. Antes del 15 de febrero de 1944, cuando fue nombrado dictador perpetuo, en realidad César seguía dentro de las normas republicanas. No queda del todo claro si se convirtió en Dios o no para el 15 de marzo de 1944. Si bien la edificación formal llegó después de su muerte, en 45-44 a.C. se acercaba casi a un estatus divino, aunque todavía no se le rindiera culto. Sila, Pompeyo y César reivindicaban una relación especial con Bénus, pero solo César, con su énfasis en Bénus y Bénetrix, reclamaba una ascendencia divina. Sila y Pompeyo habían disfrutado de alguna forma de veneración en Oriente y solo César la introdujo en la propia Roma. Por lo que respecta al cesericidio, y voy terminando, después de que César fuera nombrado dictador perpetuo en febrero de 44, exigió un juramento de lealtad a todos los senadores como un monarca heleno y a todas las principales magistraturas de Roma durante los tres años siguientes. Para el resto de 44 a.C., Dolabella debía sustituirle como cónsul, como colega de Antonio. Los cónsules designados para 43 fueron los exlegados de César y Cipanza para 42 decimocunio bruto albino y monáceo blanco y para el 41 bruto y caso. A pesar de la famosa clemencia cesariana, algunos de los que había indultado tras la guerra civil no se reconciliaron con su modo de gobernar y con la aceptación de la dictadura vitalicia demostró que no tenía intención de restaurar la república tradicional. En realidad César se trataba de un gobierno unipersonal. Los numerosos y a menudo exagerados honores que se le otorgaron y que él aceptó en su mayoría pueden haber tenido como objetivo comprobar hasta dónde estaba dispuesto llegar en su camino hacia la realeza y la divinización y poner de manifiesto lo que se consideraba corrogancia y desprecio por las normas consultivas senatoriales. En opinión de Monsen del que se ha hablado mucho esta mañana la crisis de la república romana requería en realidad de un monarca del estilo de César considerándolo como el salvador de un régimen republicano sumido en la corrupción la demagogia la manipulación y la facción. Por otro lado la tesis de Monsen fue rebatida en los años 30 en 1932 por Adcock quien desvindiendo también a Meyer defendió que el objetivo de alcanzar una monarquía de tipo helenístico no fue en realidad lo que condujo al asesinato de César sino más bien sus ambiciones personales. Es decir César fue asesinado por lo que fue y no por lo que podría llegar a ser o por lo que podría llegar a suceder. Benson quien igualó a César con Alejandro Magno se planteó si César buscaba un nuevo régimen político a modo de un imperio universal o el ejercicio de una dictadura vitalicia. Por otro lado Balzón muestra a César como un militar notablemente codicioso afirmando que lo que realmente buscaba era la institución de un régimen marianista. Por otro lado fue Momillano quien sostuvo que en el cesaricidio tuvieron un papel de primer orden personalidades de credo epicúreo y que tal credo fue la base de la rebelión anti-cesariana. Cualquiera que revise las fuentes clásicas sobre el cesaricidio podrá cerciorarse de que autores como Suetonio Plutarco Nicolás de Damasco Apiano Dioncasio Valerio Patérculo Floro Cicerón Valerio Máximo Eutropio Orocio Ozonaras coinciden casi unánimemente al explicar las razones que motivaron la conjura. Generalmente motivos de carácter personal y de resentimiento hacia César. En realidad fueron las pretensiones autocráticas de César y las continuas transformaciones de los fundamentos republicanos lo que provocó la conspiración que tuvo como principal objetivo la restauración del tradicional orden republicano. No es posible confirmar con total certeza si César aspiraba o no a la monarquía si bien el espacio entre la monarquía oficial y su forma de poder eran mínimos. En este sentido el tema de la aspiración cesariana a la monarquía desempeñó un papel decisivo en la propaganda que sus contrarios pusieron en práctica para justificar su asesinato. Es necesario plantearse por qué César llegó a aceptar títulos que lo acercaban al régimen monárquico. En realidad eran sus contrarios los que tenían interés en ofrecer la imagen de que el dictador ansiaba la monarquía y hacerle asumir los símbolos de esta de modo que apareciese como un tirano frente al pueblo. Por este motivo César habría rechazado la corona de Laurel durante la ceremonia de las Lupercales. Las fuentes relativas al respecto refieren que César buscaba ser rey fuera de Italia. Su aspiración a la monarquía no sería sino una justificación ficticia del césaricidio un elemento de la propaganda anticesariana. Existen pruebas de que y esto es una cuestión que cada vez está siendo más investigada existen pruebas de que César no estaba como pretende la tradición al margen de la conspiración pues contaba con sobradas noticias de ella. En realidad fue el mismo y en cierto sentido hay bueno ciertas controversias debates al respecto quien ideó en cierto sentido el tiranicidio es decir se sacrificó César por el futuro por el futuro de la república es decir a él le recayó la responsabilidad del acto por el que Roma dio caer al jefe reconocido del estado. Casio y Bruto quedaron por ende en segunda fila pues no fueron más que la mano ejecutora del plan La interpretación más arreglada y que indudablemente debe haber jugado un peso relativamente importante es que los participantes en el complot pretendían restablecer el funcionamiento normal de las instituciones republicanas terminando con la situación legal y regular de César vista por ellos como la de un tirán desde esa perspectiva fueron consideraciones ideológicas y morales las que primaron en la lesión al plan y su ejecución es decir los conspiradores creyeron estar defendiendo la libertad de la república frente a la arbitrariedad del hombre que la había usurpado ahora bien que hicieron los jurados que deba ser explicado con la intervención de Cicerón unas líneas en líneas generales Carcopino atribuye a Cicerón y no a Casio la idea de convencer a Bruto para que participase en la conjura no voy a incidir en esta cuestión por cuestión de tiempo voy terminando con lo expuesto hasta ahora cabe señalar que en la práctica la distancia entre la monarquía propiamente dicha y su forma autocrática de gobierno era muy pequeña la supuesta inspiración de César sirvió de pretexto a sus rivales para justificar la conspiración en su contra en esos meses César había preparado una gran expedición militar contra los pacos en oriente y decidió esperar a su regreso para definir su modelo de gobierno sus enemigos temían que una victoria en oriente acabara de darle todo el poder y decidieron conjurarse para darle muerte el 15 de marzo de 44 pocos días antes de partir recibió en el Senado como relatan las fuentes 23 puñaladas que acabaron con su vida y con sus planes para el futuro de Roma y su imperio su asesinato representó al menos en la mente de los conspiradores un último intento desesperado por salvar la libertad de las instituciones republicanas ante el avance de la tiranía a la larga sólo precipitaron a la república en una guerra civil aún más sangrienta que acabaría conduciendo al cambio político-institucional fundamental del imperio eran realidades ineditables el propio César parece haberlo considerado así al decir que era más importante para la república que para él mismo que él sobreviviese si tomamos por verídica la cita de su etonia si César falló en sus planes fue así debido a que no supo conformar la legitimidad recubrir con las formas conservadoras y republicanas su especial posición de poder tal y como logró hacerlo finalmente su heredero Octavio con incomparable destreza el fracaso fue del individuo pero también lo fue de la sociedad romana especialmente la clase senatorial tradicional si bien no podemos calificar tal realidad como un fracaso estructural al menos podemos afirmar que bajo este otro punto de vista no se trató de un caso exclusivamente de falta de habilidad por parte del hombre sino que las propias condiciones sociales y culturales que le permitieron alcanzar esa situación política todavía requerían un paso más el agotamiento total de la reserva moral republicana antes de llegar al colapso en última instancia es probable que ambas dimensiones hayan ejercido cada uno un peso en el desenlace de la historiografía sobre César en realidad y voy terminando los planes de César incluían pues no solo cambios políticos sino una evolución radical de la relación entre Roma y el resto de Italia y de ambas con las provincias en suma desde este punto de vista sus numerosas reformas en un amplio abanico de asuntos distintos no eran reflejo de un programa coherente sino de la ausencia total de un plan general llegados a este punto termino con una última pregunta y era si fue inevitable el final de la república en realidad una república solo perdura mientras la desean sus ciudadanos cuando una república no cumple las expectativas sus ciudadanos pueden escoger la estabilidad de un gobierno autocrático por encima del caos de una república fragmentada o una república rota cuando la libertad lleva al desorden y la autocracia promete un gobierno funcional y receptivo hasta los ciudadanos de una república sentada pueden estar dispuestos a olvidarse de las viejas objeciones éticas a que el poder esté en manos de un solo hombre y acertar sus ventajas prácticas en realidad la vieja república estaba agotada desde hace años desde inicios del siglo un antes de cristo el sistema el sistema de contrapesos y controles admirado por Polivio había desaparecido hace tiempo y la corrupta y egoísta oligarquía que controlaba el poder no tenía ningún interés en recomponerlo en síntesis podemos afirmar que la guerra civil no acabó con la república más bien la guerra civil entre pompeyanos y cesarianos estalló precisamente por personalismos porque la república ya estaba agotada la guerra por tanto fue la consecuencia del fracaso de la república y no su causa como los problemas fundamentales del estado romano fueron eliminados más que resueltos en los años que siguieron a la victoria de César la misma situación disfuncional que había llevado a este al poder produjo un rebrote de guerra civil que concluyó con Octavio como emperador la Roma imperial y la institución por Augusto del Principado fue al menos una reforma y por imperfecta que fuese trajo la paz durante tres generaciones en suma el cesaricidio no resolvió la crisis de la república sino que por el contrario la agudizó con su muerte se abrió uno de los periodos más trágicos y confusos de la historia de Roma en el que las guerras civiles cinco al menos constituyeron la solución final a la ruptura de acuerdos y de alianzas coyunturales normalmente sellados mediante una adecuada política matrimonial y con esto termino la ponencia no sin antes darles las gracias por la atención gracias 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 Gracias.